Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en el Redmi 13R. Para esto abrimos los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña notificaciones y centro de control aquí. Tras eso pasamos a notificaciones de aplicaciones. Podemos por ejemplo aquí cambiar el orden, podemos por ejemplo seleccionar vuestra poora de recepción, pero también podemos seleccionar otro tipo de filtro. Aquí vamos a tener todas las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo y con estos botones a la derecha podemos activar y desactivar las notificaciones. Por ejemplo, así. Y si por ejemplo tenemos una aplicación con las notificaciones activadas, podemos por ejemplo abrirla y tras eso vamos a tener más ajustes. Y de ellas podemos por ejemplo seleccionar qué notificaciones queremos obtener exactamente. Por ejemplo, no queremos las vibraciones, ni las notificaciones permanentes, ni ninguno de los tipos de sonido. Vale, y creo que ya es todo. Si queremos, claro, desactivar todas, pues podemos simplemente pulsar aquí. Y ya, es todo. Puedes agregar el video, dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.